Más de 40 agrupaciones de adultos mayores de Mayeco, los que ya se vieron beneficiados con la aprobación de sus proyectos, lo cual fue materializado en la entrega simbólica de los cheques a estas agrupaciones de las comunas de Angol, Renaico, Los Sauces, Purén, Lumaco y Coyipulli, se dieron cita esta mañana en el Centro Cultural de Angol. El monto total a distribuir entre los distintos proyectos presentados al Senama fue superior a los 38 millones de pesos. Las autoridades presentes valoraron esta entrega de fondos. Bueno, esta actividad que estamos recién terminando es la entrega de la adjudicación de proyectos autogestionados en que todas las organizaciones de los adultos mayores postulan de enero al mes de abril. Hoy día se ven coronados todos aquellos proyectos que ellos soñaron, que hoy día están realmente para poder ejecutarlos. Nos han entregado un país a un determinado nivel que nosotros también hemos podido seguir construyendo hacia adelante y proyectándolo hacia adelante. Y eso es gracias a ellos, a los adultos mayores. Y por eso que nuestro gobierno les agradece de esta forma y de tantas otras, pero particularmente de esta forma que es tan directa, ese apoyo que ellos nos han dado y ese legado que nos han entregado. ¡Gracias! ¡Gracias!